Bien, en esta hora información de último minuto, establecemos un contacto al Palacio de Miraflores con información de última hora, veamos. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Continúa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con su agenda de actividades luego de las elecciones parlamentarias 2020. En esta oportunidad el jefe de Estado estará liderando un encuentro con veedores internacionales de la Federación Rusa, ya ingresa al Salón Sol del Perú y saluda a las delegaciones internacionales presentes en el Palacio de Gobierno. Participan el excelentísimo señor Sergei Melit Bagdazarov, embajador de la Federación Rusa, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, entre otras importantes delegaciones internacionales de la Federación de Rusia. Entre las que se encuentran igualmente el excelentísimo señor Vladimir Shurot, embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para los Asuntos de Observación en Elecciones de Órganos Públicos de los Países Extranjeros. En este momento el jefe de Estado comparte impresiones con las delegaciones internacionales que han participado en estas elecciones parlamentarias, quienes han realizado un amplio recorrido de observación y comprobaron el civismo y la participación de la población venezolana en el ejercicio de su derecho al sufragio en las elecciones de este domingo 6 de diciembre y como parte de las amplias garantías electorales de estos comicios, cerca de 1.500 observadores nacionales y más de 200 representantes de más de 34 países acompañaron el proceso que se desarrolló de forma pacífica en más de 14.221 centros de votación instalados en todo el territorio nacional. La veeduría internacional ha estado conformada por expertos académicos y personalidades políticas, quienes han compartido sus experiencias con el poder electoral venezolano y han evaluado el proceso comicial de nuestro país. En este contexto el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros ha destacado que el pueblo de Venezuela le entra al mundo sin esa vocación. Escuchemos parte de la intervención que a esta hora desarrolla el jefe de Estado venezolano. El embajador, quiero que le transmitan al presidente Vladimir Putin nuestro agradecimiento por todo su interés en este proceso democrático de Venezuela. Señor presidente, me gustaría que le transmiten a la isla de la isla de la presidencia de Venezuela. Señor presidente Vladimir Putin, presidente de la isla de la isla, bendito a la isla de la soberanía de los pueblos. Y demuestra como un país puede ser una potencia mundial y a la vez respetar el derecho internacional. Este es el futuro de este siglo XXI. El surgimiento de nuevos pueblos de poder. La articulación de un nuevo mundo pluripolar. Donde los países se respetan, no importa el tamaño que tenga. Como usted sabe, Venezuela está dando una gran batalla por su dignidad y por su independencia. Y ayer el pueblo envió un mensaje muy claro de sus deseos de paz y de democracia. Y ayer el pueblo venezolano formuló su mensaje a miro, en el que él señaló que él es por el mundo y por la democracia. Les agradezco verdaderamente su presencia y bueno, me gustaría saber cómo fue la experiencia que tuvieron en nuestro país. Gracias. Nuestra delegación es una delegación especial, es una delegación bicameral. Aquí están presentes los dignos representantes de ambas cámaras de nuestro parlamento. Este que dice que todo el pueblo ruso, porque el parlamento es un poder legislativo y representativo, está representando aquí esta noche. Y también tenemos aquí un representante de la cancillería, señor Vladimir Churov, embajador especial por temas electorales y acompañamientos de elecciones en el mundo. También se dice que el poder ejecutivo también está presente en esta sala ante usted. Con su permiso, yo voy a pasar la palabra al jefe de la delegación de la Duma de Estado, señor vicepresidente de la Duma, Iguro Ananskich. Y, con su permiso, yo voy a pasar la palabra al jefe de la delegación de la Duma de Estado, señor vicepresidente de la Duma, Iguro Ananskich. Señor presidente, permítame felicitarle con motivo de que el pueblo venezolano ayer constituyó un parlamento. Y, con su permiso, yo voy a pasar la palabra al jefe de la Duma de Estado, señor vicepresidente de la Duma, Iguro Ananskich. Sin duda alguna, el 6 de diciembre es una fecha histórica, durante la cual, el pueblo venezolano, la que termine esta confrontación política en el país. Es que las elecciones es una vía democrática y política de resolver las controversias políticas entre sí. Y creo que con la participación venezolana ayer fue constituido este vector del desarrollo del país hacia la paz y la tranquilidad y la democracia. Y hemos llegado a su país para apoyar al pueblo venezolano en su decisión de autodeterminación. El derecho del pueblo para decir al mundo que quiere él mismo. Estamos aquí para apoyarlo. Con respecto a las elecciones, al proceso electoral, quisiera destacar que, según nuestra experiencia, de observación, podemos decir que las elecciones han pasado de manera libre, independiente, no hemos visto ningunas quejas de ningunos actores que participaron en el proceso electoral, pues de nuestra parte es un proceso legítimo. La sistema de votación es tan transparente, que, por supuesto, la sistema electoral, en Venezuela, находится una de las elecciones, una de las elecciones, temprancias de la política, y la elecciones han pasado de manera similar que tenemos la elección, De mi opinión, la elección aquí tiene el sistema electoral venezolano, es muy transparente y por eso creemos que no se podían hacer ninguna injerencia en este proceso electoral. Por eso consideramos la votación de ayer como un proceso justo, independiente y democrático. Y en nombre de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma Estatal, le felicito a usted con la victoria del partido que usted preside. Sin duda usted va a tener mucho trabajo en adelante, pero estoy seguro que usted logrará todas sus tareas. Bueno, muchas gracias por todas sus apreciaciones. Большое спасибо за все ваши оценки. Efectivamente, desde el comandante Hugo Chávez hasta nuestros días, Venezuela ha construido un sistema electoral auditable, seguro, transparente, de alto nivel tecnológico. Porque para nosotros la soberanía popular es sagrada. Por eso nos gusta mucho que ustedes puedan haber tenido la experiencia de conocer ese sistema electoral de manera directa. Por eso, que ustedes saben que Venezuela es el centro, el epicentro mundial de un ataque imperial de los Estados Unidos y de parte de Occidente para el régimen en nuestro país. No ve la televisión y las agencias y noticias occidentales, y todas están cartelizadas desde ayer. Para tratar de golpear la credibilidad del sistema electoral venezolano y los resultados de las elecciones. Y tratar de negar lo que ocurrió en Venezuela. El pueblo decidió su nueva Asamblea Nacional de manera libre y democrática. El pueblo decidió decidió de manera soberana. Y el pueblo venezolano hizo su decisión, sincronización económica, sincronización económica, sincronización de la pandemia del coronavirus. Haciendo eso el camino de la democracia. Así que hemos tenido un buen día. Y nuestras fuerzas tuvieron una gran victoria. Hacieron casi el 70% de los votos. La oposición se presentó muy dividida en las elecciones. Y eso no le permitió optimizar su voto. En el país hay 87 circuncriciones electorales y 24 entidades federales o estados. Hemos ganado las 24 entidades federales y las 87 circuncriciones electorales. Y nosotros победimos en todos los 24 entidades federales y también en 85 entidades federales. El próximo año corresponde a elecciones de gobernadores. Luego corresponden a elecciones, seguramente en 2021, para 2022 vendrían las elecciones de las 335 alcaldías del país. Y en el 2024, las elecciones presidenciales. En Venezuela hay una figura que es el referéndum revocatorio. En Venezuela también hay un referéndum revocatorio que merece que recogen firmas legales, quien quiera pedir un referéndum revocatorio presidencial o de cualquier cargo de elección popular. Y en соответcant con nuestros acciones, cualquier persona, cualquier político puede iniciar el proceso de seguro de obtener la presidencia de la presidencia. como presidenta de la ciudad y de cualquier otro lugar de la presidencia. Especialmente. Les he dicho que en el 2022, ellos tienen desde el 10 de enero de 2022, pueden tomar el camino de tratar de recoger las firmas para un referéndum revocatorio. Así que hay una ruta electoral muy clara. Desde ya los invito a que nos vuelvan a visitar en la próxima elección. Venezuela los quiero. ¿Usted quiere hablar? Pinto la palabra. Y por eso, con su permiso, con su amable permiso, yo paso la palabra al jefe de la delegación del Consejo de la Federación, que es Cámara Auta, Senado ruso, al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, señor Konstantin Kozachev. Como decía, la delegación de la delegación presenta dos palatas de la parlamación del Consejo de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y, por su permiso, yo le voy a dar la palabra al presidente del Consejo de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Comisión de Asuntos Internacionales. Señor presidente, señor presidente, queridos colegas, Ante todo, quisiera transmitirles, siguiendo los órdenes de mi jefa, la presidenta del Consejo de la Federación, de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, señora Valentina Matviyenka. Sus saludos cardeales. En 2013, ella estuvo aquí en el año 2013, durante la ceremonia de despedida con el eterno comandante Hugo Chávez. Y después de esta visita, nos dio a todos nosotros, a sus colegas, unas directrices, a atender con mucha atención lo que está pasando en Venezuela. Y nosotros, siguiendo esta ruta, teníamos unas relaciones fructíferas con la Asamblea Nacional de Venezuela hasta el año 2015. Y esperamos que con la nueva legislatura, la quinta legislatura de la República Bolivariana, vamos a seguir avanzando en este desarrollo de relaciones bilaterales entre los parlamentos nuestros. Así que también esperamos con impaciencia el 5 de enero para empezar a trabajar juntos. El año pasado, disculpe, este año, en febrero, después de los sucesos ya bien conocidos, nuestra Cámara, el Consejo de Federación, aprobó una declaración condenando la política realizada por el señor Guaido. Y fue aprobada unánimente. Incluso puedo mencionar que después de la publicación de esta declaración, a nuestro embajador de Rusia en Colombia lo invitaron a la cancillería colombiana para explicar la postura rusa acerca de Venezuela. También con la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento, ratificamos durante esta sesión de otoño el protocolo que rinde la deuda estatal venezolana, la deuda pública. Este año también señora Valentina Matvienko tuvo el honor de recibir a señora vicepresidenta ejecutiva de la república, Belsi Rodríguez, y también aprovechando la ocasión, transmita a través de nosotros sus más colorosos saludos a ella. En lo que se refiere a nuestra participación, a nuestro trabajo en la misión de observación internacional aquí durante las elecciones de ayer, yo puedo decir que la declaración ya mencionada de nuestra cancillería, emitida hoy día, fue redactada usando nuestras evaluaciones hechas durante este proceso. Y, собственно говоря, nuestra opinión que se convierte a tres predilnechotas constataciones. Y nuestras opiniones acerca de este proceso podemos resumir en tres puntos. Primero, las elecciones fueron organizadas cumpliendo los lapsos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su legislación vigente. Segundo, el proceso electoral que nosotros observamos, para nosotros no presentó algunas alteraciones, o, digamos, algunas quejas de algunas personas, fuerzas políticas. Y fue conforme, según nuestra opinión, a los altos niveles internacionales para realización de elecciones. Y el tercer punto, que se deriva de los primeros dos, es que no existe ningún argumento, ninguna base para poner en duda los resultados de este proceso electoral. Y esto se considera como nuestra respuesta a aquellos que siguen poniendo en duda los resultados de este proceso electoral. Y justamente le transmitimos nuestros saludos y felicitaciones con motivo de esta victoria al pueblo de Venezuela, a gran pueblo patriótico y a usted, señor presidente, personalmente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Bueno, le agradezco todos estos criterios. Bueno, yo agradezco todos estos criterios, los que fueron expresados, todos estos criterios. ¡Viva Rusia y Venezuela hemos venido uniendo profundo en el espíritu y en el alma de lo que debe ser un siglo XXI para la humanidad. Puedo decir que hay una relación de hermandad y confianza profunda entre los líderes y los pueblos de nuestro país. Eso que dicen ustedes de las declaraciones de algunos gobiernos de Occidente contra las elecciones de Venezuela tiene una razón de ser. Como mencionaste, las declaraciones, las declaraciones que hacen otras странas sobre el proceso de legislación, tienen todas una razón. El gobierno de Estados Unidos ha aplicado un modelo de guerra no convencional contra la revolución venezolana. Comandante Chávez hizo una revolución basada en las ideas de Bolívar, fundó una revolución de nuevo tipo en Venezuela. Las élites que gobiernan Estados Unidos ven a América Latina y el Caribe como su patio trasero. En sus deseos de dominación del mundo. Ellos ven el mapa mundi y se creen los dueños del mundo, los policías, los jueces, los fiscales, el gobierno del mundo. Todos son iguales. Todos son iguales. Pero, sabemos, que todos son iguales. Unos y otros son iguales. Y te y otros, todos son iguales. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido así. Y nos detenimos. Y nos detenimos. Nos detenimos. Nos detenimos. Obama, con una sonrisa muy simpática, firmó el decreto contra Venezuela, declarando nos amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Obama, con una sonrisa, casi que nos pidió que le damos las gracias. La diplomacia blanda. La diplomacia blanda se llama. La diplomacia blanda se llama. La diplomacia blanda se llama. Trump, brutal, amenaza, agrede, dice que va a atacar. Pero al final lo que prevalece es los intereses de ellos, del imperio estadounidense. Nosotros hemos dado una gran batalla contra esa prepotencia, esa arrogancia. Y la hemos dado en paz, en democracia y en libertad. Nos han hecho daño económico fuerte. Nos han hecho daño económico fuerte. Nos han hecho daño económico fuerte. Pero con la nueva asamblea nacional se va a iniciar una nueva era, un nuevo ciclo de recuperación del país y en especial de recuperación de la economía. Ya ellos, los proimperialistas, no tienen la asamblea nacional. El pueblo se las quitó con votos. Y estoy seguro que muy pronto una buena delegación parlamentaria de la nueva asamblea nacional estará visitándolos en Moscú. Venezuela está de puertas abiertas para cuando nos quieran visitar. Venezuela открыta la puerta para todos los que quieren venir aquí. Dele un abrazo a todos nuestros amigos y amigas en Moscú y en toda Rusia. Espero que la vacuna Sputnik V llegue a Venezuela pronto por miles y millones. Yo espero que la vacuna de la vacuna. Y puedo decir que aquí las pruebas de la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna. Y espero que por allá, por abril, mayo, junio, poder visitar Moscú para saludar a nuestro amigo Vladimir Putin. También creo que en abril, mayo o junio, puedo visitar Moscú para reunirse con el señor Vladimir Putin. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el encuentro, la reunión del presidente de la república con veedores internacionales de la Federación Rusa. Parte de la representación de la Federación de la Duma es uno de los poderes legislativos de Rusia. Es parte entonces de la información de este encuentro con los veedores internacionales desde el Palacio de Miraflores. Despedimos esta transmisión.